El delegado de la Registraduría en Córdoba, Wilinton Antonio Cuesta Medrano, informó este jueves que a la fecha ya son 3.300 personas las que han inscrito cédula para participar en las elecciones regionales que se celebrarán el próximo 29 de octubre. Que toda persona puede ir a cualquier registraduría del departamento y escribir su cédula en un horario de 8 a 4 en jornada continua. Los puntos móviles de los municipios que acabo de denunciar tienen un horario especial, tienen de 11 de la mañana a 8 de la noche. Cuesta Medrano sostuvo que ha habido muy buena receptividad por parte de los ciudadanos que han acudido a realizar la respectiva inscripción, en su mayoría para cambio de centros de votación, debido a que muchos ciudadanos han cambiado de lugar de residencia. El balance del departamento son aproximadamente 3.300 cédulas inscritas a la fecha de hoy. La jornada de registrar la cédula va hasta el 29 de agosto, es decir, el proceso cierra dos meses antes de las elecciones, donde los sufragantes tendrán la responsabilidad de elegir al nuevo gobernador de Córdoba, alcaldes, concejales, diputados y ediles. La máxima autoridad de la registraduría en la región ganadera acotó que el proceso de inscripción lo pueden realizar en las sedes de las registradurías y en los ocho nuevos puntos móviles que han desplegado entre los municipios de Montería, Cereté, Chinú, Sagún, Montelíbano y Lorica. Toda persona que ha participado en una elecciones tiene un puesto de votación, por eso lo ideal es que vaya, entre a la página web de la registraduría y verifique su punto de votación. Lo que pasa es que por traslado de domicilio, gente que llegó fuera del país por personas o extranjeros que por primera vez lograron tramitar su cédula de extranjería y pueden participar en las elecciones, deben de inscribirla. Pero toda persona que participó en elecciones debe de aparecer en el censo electoral actual. Es importante destacar que las personas que desean inscribir cédula deben presentar la cédula amarilla con hologramas, la cédula digital en su versión física o en el dispositivo móvil o la cédula de extranjería para los extranjeros residentes en Colombia.